Hola de nuevo. Desde hace algunos años estamos viviendo un fenómeno poco habitual en un entorno tecnológico. La tecnología más avanzada ya no está en las empresas, sino que es propiedad de los empleados. En casa tenemos el último ordenador, el último móvil, la conexión de mayor ancho de banda, más gigas de almacenamiento, correo ilimitado, videoconferencia, mensajería instantánea... Pero cuando llegamos a la oficina, en muchos casos tenemos la sensación de que damos un paso atrás y volvemos al pasado en lo que a tecnología se refiere. Este fenómeno será la tendencia más significativa que afectará a las tecnologías de la información y comunicación durante los próximos 10 años. Y es resultado del rápido desarrollo de cuatro tecnologías. Los denominados smartphones, internet como la plataforma ideal para distribución de contenidos multimedia, el cloud computing, que nos permite acceder desde cualquier lugar y cualquier dispositivo a cualquier servicio, recurso o dato que hay en la red, y las redes sociales. El gran impacto de Facebook, Twitter, etc. han hecho que la red haya pasado de ser un sitio donde leer a convertirse en un lugar donde expresarse y compartir. Poco a poco esta corriente se ha ido trasladando a las empresas y organizaciones. Los empleados quieren utilizar en su entorno laboral aquellas tecnologías como dispositivos, servicios y aplicaciones que están usando en su entorno personal y con las que dicen poder ser más productivos. Esto ha dado lugar a diferentes tendencias en el entorno empresarial que están estrechamente relacionadas entre sí y que normalmente son conocidas por sus siglas en inglés, aunque la más conocida es BIOD. Este antes o después acaba introduciendo a las demás en la empresa. BIOD, o Bring Your Own Device, o Use su propio dispositivo, hace referencia al uso de dispositivos personales como smartphone, tabletas, portátiles, discos USB en el trabajo. Generalmente la denominación BIOD se utiliza para referirse sobre todo a tabletas y smartphones y cuando se habla de portátiles se utiliza la denominación BIOPC, Bring Your Own PC, o BOC, Bring Your Own Computer, o BOL, Bring Your Own Laptop. Por otro lado tenemos BOA, que viene a significar Bring Your Own App, o Use su propia aplicación y es la tendencia de los usuarios a usar también en el trabajo aplicaciones móviles de consumo que usan habitualmente en su ámbito personal. También existe BOC, que es Bring Your Own Cloud, o Use su propia nube, similar a la anterior pero referida a los servicios cloud, tipo Dropbox, SkyDrive, etc. Los usuarios acceden a estos servicios y aplicaciones a través de la red corporativa y almacenan información de la empresa que puede ser sensible. En estos servicios cloud de consumo, que normalmente no ofrecen las mismas medidas de seguridad que los servicios orientados a uso empresarial. Esto puede originar fugas de información y en cualquier caso, aunque no se produzca ningún incidente de seguridad, la empresa deja de tener control sobre dónde están replicados y almacenados los datos sensibles, lo que puede llevar a un incumplimiento de las normativas de privacidad. También existe BON, que es Bring Your Own Network, o Use su propia red. Hace referencia a la habilidad de los usuarios de crear o acceder a redes alternativas cuando las opciones disponibles no son satisfactorias para sus propósitos. En la empresa se refiere en concreto a la capacidad de los usuarios de crear redes de área personal, las denominadas PAN o Personal Area Networks, o redes ad hoc como la alternativa a una red corporativa. Los usuarios crean sus propios puntos de acceso wireless usando el dispositivo móvil como modem para dar acceso a Internet a otros dispositivos a los que se conectan vía Bluetooth o vía USB. Los empleados pueden crear también puntos de acceso utilizando dispositivos MyFi, que son dispositivos portátiles de banda ancha que permiten compartir conexión 3G o 4G a múltiples usuarios o dispositivos. En algunas organizaciones, los empleados utilizan BON para acceder a redes sociales, webs de comercio electrónico o juego online, que los administradores de la red corporativa han bloqueado. Los problemas surgen porque, una vez que se ha creado esta red ad hoc, sin ningún tipo de seguridad ni monitorización, los empleados usan esa misma conexión para acceder a las aplicaciones corporativas. Esto puede causar la fuga de información sensible o la entrada de malware a la red corporativa. También tenemos BOT, Bring Your Own Technology, o Use su propia tecnología, que podemos decir que incluiría a todos los demás anteriores.